ahí está el segundo brindis el primero fue con el dorado ancladito ahí en esa punta hermosa con carnada y éste golpeando las barrancas con señuelo ahí está el doradito haciendo bye bueno este es el motivo del segundo brindis con otra modalidad golpeando con señuelo y se fue es lo único que traje para brindar las cuatro latitas las compré ahí llegando al puerto dije tengo que llevar algo para para brindar para incentivar salud recién mencioné una palabra y dije algo para incentivar y me hizo acordar a la canción que me escribió mi amigo el chucho tartabini que este brindis va por él que hace poco nos dejó por esas cosas que no tienen explicación mi homenaje mi mi abrazo mi agradecimiento por cómo arrancó nuestra amistad con aquella canción que me escribió que tiene como título que le puso como título mojarrita viajera y viene para la ocasión viene para este momento mojarrita viajera y vos chucho ahora sos y ha sido también una mojarrita viajera por eso te has sentido en ti identificado conmigo por eso tu fanatismo conmigo con tiempo de pesca conmigo con tiempo de pesca y llegamos a ser amigos mi abrazo eterno hermano sé que estás acá porque desde que te conocí y desde antes que te conozca ya eras parte de tiempo de pesca un gran abrazo David al hermano a toda la familia te vas perdiendo en el río vas navegando en sus venas sos mojarrita viajera que necesita de su agua con tiempo de pesca has de crecer donde vas chamigo te han de querer como sauce al agua donde vas chamigo te han de querer como sauce al agua con tiempo de pesca has de crecer donde vas chamigo te han de querer como el sauce al agua Siempre he buscado en dorado O de un cachorro al pasar Siempre mirando a lo lejos En donde el pique encontrar Siempre he buscado en dorado O de un cachorro al pasar Siempre mirando a lo lejos En donde el pique encontrar Bien, Chucho, bien Vamos, vamos, vamos ¿Hasta ya no nada, Chucho? No, nada, chucho Nos empacharon de dorado, hermano Gracias por esta bienvenida Vamos, vamos Cerocito de tiempo, al mes, Chucho Caminando en la vida Esta hermosa travesía Haciendo amigos nuevos Y en suelos del día a día Golpeando la boca en un sapucay Sale un sur viejo pa' incentivar Como el día que el día Golpeando la boca en un sapucay Sale un sur viejo pa' incentivar Como el día que el día Siempre llevando el ejemplo Empiecemos a cuidar Tal vez en otro momento Nos volveremos a pescar CHUCHOO ¡ marriageo! Ya canta recién, ya canta recién Saltenlo, salten la bepa Saltenlo, salten la bepa 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 Esto es un regalo que nos da la vida a la boca. Dale Chucho, querido. Tal vez en otro momento nos volveremos a pescar. Bocanita viajera para Pablo y Santi. Gracias muchachos, un gusto. Salud, gracias por todo. Gracias Chucho. Tengo una gran mezcla de sentimientos al homenajearte así, de esta manera, como pescador, como buena gente te homenajeo, como de un tipo que conoce la isla, que conoce la esencia del río, que conoce y que brinda con el vino compartido. En este caso es una cerveza, pero el vino compartido es más que el vino en sí. Esto también es el vino compartido. Porque acá estoy solo arriba de la lancha, pero estoy con vos Chucho y estoy con todos los amigos de Tiempo de Pesca. Un gran abrazo, hermano, al cielo. Siempre, siempre vas a ser parte en cada tiempo de pesca. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo.